Hola amigos, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram o YouTube o la plataforma que ustedes prefieran. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, obviamente ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hablar acerca de 5 señales para saber que te estás jordando. Así que, sin más que decir, comencemos. Número 1. La gente de manera constante te dice que te endereces. Esto es muy común cuando estás empezando a tener problemas posturales. Lo sé, es muy molesto que te digan a cada rato que te endereces. Te dan ganas de decirles que se fijen en ellos, pero si lo tomas de la mejor manera, son avisos para que cuides tu postura y no tengas lesiones para no tener una mala postura. Obviamente, si la gente te está diciendo que te endereces, que mejores tu postura, es porque ellos lo notan desde fuera. Siempre les he dicho a mis pacientes que la mejor forma para saber si realmente tenemos una mala postura es ver las fotos en que nos etiquetan en Facebook, las fotos que nos toman de manera imprevista para Instagram o para cualquier red social o cualquier fotografía. Normalmente podemos salir en posiciones que no son agradables y ahí te puedes dar cuenta si tienes una buena o mala postura. Pero definitivamente, si tu familia, tus amigos te están diciendo que te endereces, pues algún problema ya podemos estar presentando de postura. Así que sería la primera señal. La segunda sería intentar estar derecho y que esto te genere más dolor que el estar jorobado. No sé si me explico. Muchas veces llegan al consultorio personas diciéndome Oye, Julio, es que yo intento estar derecho, pero cuando me siento en una silla sin respaldo y me jorobo estoy más cómodo que cuando estoy derecho porque me empieza a doler, me cansa mucho, siento que me arde la espalda. Y esa es una señal de que ya tienes mala postura. Por eso es muy importante también checar si ya estás empezando a tener molestias con el simple hecho de intentar enderezarte y te sientes más cómodo de manera errónea con una mala postura o jorobándote, pues podría estar pasando eso. Suena extraño, pero igual me lo dicen mucho en el consultorio. Normalmente cuando tu cuerpo ya generó adaptaciones musculares, ahorras más energía estando jorobado, porque el hecho de enderezarte es vencer a tus músculos acortados, vencer ya las malas posturas y entonces generas un mayor gasto energético, tienes que activar más tus músculos y eso te termina generando molestias. Pero ya es una adaptación por el mismo hecho de estar tanto tiempo con malas posturas. Lo que nos lleva al tercer punto. Te contracturas todo el tiempo del cuello, de la espalda u hombros. Esto debido a las malas posturas, si normalmente eres de las personas que todo el tiempo trae contracturado el cuello, la espalda media, los hombros, que a cada rato le está molestando, muy probablemente tengas malas posturas para trabajar, para estudiar, para jugar videojuegos, para estar en las filas del banco, en cualquier lugar. Entonces ya es otra señal que tengas contracturas constantes. La cuarta señal es cuando mides tu talla y ir al doctor siempre es variable, es decir, a veces mides más, a veces menos. Esto solo aplica para jóvenes, en específico menores de 30 años. Y es que parte del envejecimiento también es perder altura. Pero ese es otro tema para otro video. Cuando eres joven y eres menor de 30 años y cada que te mides, cuando vas a alguna consulta, mides unos centímetros más y en la siguiente unos centímetros menos y así vas variando entre más y menos, más y menos. Bueno, seguramente tienes un problema postural porque cuando te miden te paras derecho en algunas ocasiones dependiendo si ese mes estuviste haciendo ejercicio o si hiciste alguna actividad física que mejoró tu tono muscular y a la siguiente vez que vuelves a ir a tu doctor ya sea en 3, 4 meses, en un año y no hiciste actividad física o te la pasaste mucho tiempo en clases de línea y te jorabas, pues cuando te vuelven a medir, mides menos y en la siguiente vuelves a hacer ejercicio y mides más. De verdad, es muy común. A mí siempre me pasa que cuando tengo que medir a mis pacientes, cuando tengo que checar su talla, me dicen, oye, pero fui al médico hace 6 meses y medía más y por qué ahora mido menos y cuestiones así. Pero bueno, también puede ser un problema postural, que te jorobes, que te estés generando una mala postura, una hipersifosis o una rectificación del cuello o que tengas un recurvatum de rodillas. Puede ser muchas alteraciones posturales o hasta una hiperlordosis lumbar. Pero bueno, es muy importante que si estás teniendo estos cambios de talla cada que te mides, pues también es una señal de que no te estás parando derecho y puede ser por una adaptación muscular, por una mala postura. Y el número 5 es también acerca del dolor. Y por último, otra posible señal es que el dolor constante de espalda te esté afectando cada vez que haces una actividad de la vida diaria. Como cuáles, como lavar trastes, trapear, barrer o estar en la computadora. Por decir algunos ejemplos, porque es lo más común que me llegan a decir, que cuando están lavando, cuando están trapeando, cuando están barriendo, cuando están haciendo actividades muy sencillas, les duele la espalda. Esto es porque su cuerpo no puede mantener una buena postura y empieza a haber inflamación, tensión muscular, contracturas. Digo, también puede ser por otras causas, pero principalmente es debido a estas malas posturas. Y bueno, esas fueron las 5 señales que nos podrían decir si te estás jorobando o no. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. De verdad no sabes cuánto nos ayuda para seguir generando este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido. ¡Suscríbete al canal!